qué tal amigos bienvenidos a bro de chidori cómo están amigos muy felices muy contentos de estar una vez más aquí con folky muchachos para platicarles de un clásico este sí es un clásico de clásicos clásico de sí es un tipo este chivas américa sí fíjate que este no es un clásico joven como el del cruz azul como se ve un 270 este sí es un clásico de clásicos muchachos un airmax 90 que aquí nos encanta decir airmax nos encanta pues es que es una gran marca obviamente tiene mucha historia de hecho creo que gracias a este modelo casi casi nike es lo que soy también obviamente a jordan pero casi casi nike y la pura marca de la paloma del swoosh es gracias a estos tenis gracias a una silueta que pues la ha marcado la historia en muchos aspectos muchachos y bien en sus momentos vimos lo que era el airmax 1 ya intentos de estas cápsulas de aire que no eran tan visibles el airmax 90 llegó para cambiar prácticamente el rumbo de la marca del swoosh como dijo folky sobre todo porque quién no va a reconocer esa cápsula visible ahí la mitad que las líneas y esto muchachos a las las como estas franjas que tienen toda la silueta el logo de atrás simplemente pues es muy reconocible no las siluetas en sí toda la forma pues este es algo muy histórico sabe ha tenido varios relanzamientos hace como que será seis cinco años hubo un lanzamiento no exactamente aparte muchachos de que pues marca el pie del airmax esta silueta obviamente como ya les platicamos una silueta que nace para los runners muy emblemática por su suela tipo wafu hasta el día de hoy es muy popular la hemos visto replicada en muchas otras siluetas e incluso en siluetas de otras marcas de otros brands pero pues este yo creo que es de los más emblemáticos en la historia de este pues este juego de los sneakers y muchachos aquí valía la pena tenerlo como uno de los basics más recomendables por parte de nosotros en chidori o sea tú dirías que es la tortilla eso sí yo creo que sí sobre todo queríamos hacer un episodio especial aquí porque muchos gracias a que han visto los programas o ya tenían la cosquilla desde hace tiempo pero ahora se están animando a entrarle nos preguntaban así como allí con cuál entras con cuál empieza si nunca me han interesado es que yo era de puro converse con converse de nike decía no yo puro choclo este es el indicado contra el camino fue el que hace tiempo tenía tú tienes unos triple black no me recuerda el nombre es una edición especial que son este tienen material reflejante y tiene un animal print así como de jaguar cuando le entra la luz y este tengo también tenía otros pedazos tiré unos negros con rojo y tener he tenido varios varios y eso es una gran forma de empezar muchachos son muy cómodos muy versátiles fácil de combinar la neta quedan prácticamente con todo y también les va a tirar un paro en el uso día a día en el uso cotidiano para lo que tengan que hacer caminar mucho estar mucho de pie incluso asher mencionaba hasta de cirujano prácticamente son de enfermeros de enfermeros enfermeros chidori hashtag enfermeros chidori hashtag exactamente no olviden muchachos y les vamos a platicar un poquito de este air max 90 ahora en su versión triple white que también muchachos para este punto lo vamos a platicar adelante ha habido varios relanzamientos como dijo volki en el que han cambiado la construcción general en cuanto a materiales es la versión más nueva una versión prácticamente 2020 slash 2021 que viene y promete mucho promete nuevas colaboraciones y ya lo hemos intervenido incluso en cosas como el día de muertos que vean aquí el episodio especial de chidori de esa colección para mi familia y vienen más obviamente tiene que estar aquí sí claro grande la historia de la silueta un gran basic para empezar su colección para andar de enfermeros chidori pues ya no se diga más muy bien vamos a platicar un poquito más de este air max nobelta este año celebramos el 34 aniversario de la llegada del aire a nuestros pies a través de distintas siluetas de nike desde hace unos años la marca del swoosh creó el air max day para celebrar esta fecha de manera correcta y este 2021 no será la excepción si bien este año no tendremos una propuesta tan emblemática como la de años anteriores en los que pudimos estrenar los populares air max 270 los atrevidos air max 720 y el vistazo al futuro que llegó con los air max 20 90 si tendremos un drop bastante interesante que celebra a una de las siluetas más emblemáticas de esta industria una que merece la pena tener en la colección y que también protagoniza este vídeo por supuesto que nos referimos al air max 90 en su colorway triple white pero antes de hablar más a profundidad de este increíble par de sneakers repasemos juntos un poco de la historia de nike y su relación con el aire el surgimiento del air max day y los lanzamientos planeados para esta temporada fue en el año de 1987 que la primera silueta de nike inspirada en la línea del aire visible vio la luz el air max 1 diseñado también por el genio de la marca tinker hatfield recordemos que unos años antes en 1978 nike ya había lanzado una silueta que utilizaba unidades de aire en el talón para apoyar a los corredores claro que nos referimos al clásico nike tailwind esta silueta también tiene un programa especial aquí en el canal sin embargo ahora tomando como inspiración el centro nacional de arte y cultura george pompidot en parís tinker hatfield quiso trasladar esa arquitectura visible a un par de sneakers para que ahora los portadores pudieran ver todo lo que conformaban las piezas que vestían sus pies si bien al principio los consumidores no estaban realmente entusiasmados de usar unidades de aire visibles en sus pies ya que creían que podrían fallar en cualquier instante bastó una buena campaña publicitaria y otros lanzamientos importantes como el air max light antes de llegar a 1990 y cambiar a toda una industria con la salida del air max 3 al que todos conocemos mejor como el air max 90 para tinker hatfield la inspiración del air max 90 fue más que natural ya que simplemente siguió la recepción que habían tenido los primeros lanzamientos entre la comunidad y las necesidades eran básicas más colores más aire y mayor resistencia es por eso que el air max 90 captó las miradas de todos gracias a su nueva unidad de aire ya que con los toques sutiles del infrared de nike daba la apariencia de ser más grande en todos los aspectos cabe mencionar que al principio sólo era conocido como un color naranja neón que acompañaba parte de los side panels así como del hill el thong y en ocasiones el outsole pero fue hasta el relanzamiento de la silueta en la década de los 2000 que nike lo nombró oficialmente como infrarred los 90s fueron años de alto impacto para la historia de los sneakers ya que el air max 90 sólo marcó el inicio de una carrera de alto legado de la mano de tinker hatfield a pesar de que cada silueta que salía vivía cierto tiempo de gloria nike ya iba algunos pasos adelante visualizando sus próximos drops tales como el air max 180 que salió en 1992 o el air max 93 en próximos episodios aquí en chidori te contaremos más al respecto de estas siluetas y los cambios que sufrieron a través de los años si bien el air max day del año pasado marcó el 30 aniversario del air max 90 como ya es tradición este 26 de marzo celebraremos un año más de lanzamiento original del air max 1 entiendas con la llegada de nuevos colorways bastante exclusivos de la silueta de los 90 para todo el mundo el 2020 recibió los increíbles lanzamientos retro del air max 90 siendo dos colorways especiales para ellas hyper grape y bolt sin embargo el 2021 no se quedó atrás de algunas tiendas verán los air max 90 bacon los kiss of death saint patrick's day y los love letter que marcan episodios importantes de la silueta entre la comunidad además de esto la celebración del aire incrementará su impacto con la propuesta futurista del air max vapor max evo nrg collector's closet y un vistazo en el tiempo al clásico air max 95 nds trkt neon sabemos que la disponibilidad juega un papel importante a la hora de adquirir un par de sneakers pero tal y como lo mencionamos al principio de este vídeo te mostramos un air max 90 triple white como la mejor opción para entrar al juego del aire este es probablemente uno de los colorways más elegantes y minimalistas en el mercado ya que no es nada llamativo y sin embargo sabes desde el principio que lo que portas en los pies no es más que tecnología que ha trascendido décadas algunos puristas de la silueta suelen mencionar que con el paso de los años la construcción de la misma ha cambiado sin embargo mantiene sus notas más clásicas para permanecer única e identificable sin importar qué persona los esté usando basta con mirar un par de segundos la unidad de aire en cada pie para identificar al instante la silueta el outsole mantiene el diseño tradicional para proporcionar agarre al utilizarlos los side panels están conformados por distintos materiales plásticos sin embargo en este colorway permanecen más sencillos ya que no hay contrastes severos como pasa con el infrarred el upper proporciona agarre y la estabilidad gracias a su construcción sólida a lo largo del color y el empeine del pie además que los laces tan sencillos como siempre son el ejemplo más claro de que esta silueta fue perfecta desde su lanzamiento este fue un vistazo al air max 90 triple white en el marco de la celebración del air max day este 26 de marzo del 2021 una silueta que siempre brindará confianza al portador un clásico que seguro trascenderá unas décadas más y una pieza importante que debes considerar tener en tu colección pues ahí está Fulky un gran vistazo a una silueta muy bonita muy bonita muy emblemática bonita para los sneakerheads y un gran básico es básico obviamente también desde de estas siluetas que siempre puedes encontrar ahí en las tiendas de sneakers obviamente hay muchos colorways obviamente siempre inicio escolar también están estas está la negra la triple white y la triple black este son pues sí como les decimos son los más básicos pero no le quita lo chido ahora sí sí para nada no muchachos el air max 90 es una gran forma de empezar por todo el cariño que le tenemos a la silueta sí recordemos que la serie air max o esta serie air pues dio a pie a grandes siluetas como la que les contamos del 20 90 el 270 e incluso a la celebración del air max day prácticamente viene de aquí gran celebración a finales del mes de marzo es un día dedicado prácticamente al aire e incluso en los últimos años méxico ya participan ya participó si ya ha habido varios años donde donde se han celebrado han hecho estas fiestas celebrando pues todas las siluetas que tienen ahí las cápsulas de aire y pues ya esta es obviamente la una de las básicas desde el 1 el 90 hay muchísimos modelos entonces exactamente dato curioso son mis quintos de 90 90 blancos y 12 avos air max acá es un consumidor de air max del aire una gran fiesta por ahí de marzo con el air max day hemos visto lanzamientos en méxico como el 270 y ya compiten a nivel internacional a ver qué sorpresas hay este año porque sabemos que es complicado visualizar una celebración tradicional del air max day pero muy recomendable una silueta prácticamente atemporal si bien no ha cambiado mucho con el paso de las décadas al día de hoy se ve muy bien volky lo decía un consentido que si yo si yo no hubiera sido futbolista tiene tierra volkis o sea si no hubieran dado de total 90 en la secu yo hubiera llevado estos ándale y no se limpian recuerden se compran nuevos y ya pero nunca ya sucios no nuevos muy bien pero gracias folky nos vemos muchachos esperemos les haya gustado pues la historia de esta gran silueta y pues ahí si quieren otra pues ahí tratamos de conseguirla si díganos poco a poco van a ver más de estos episodios especiales con recomendaciones prácticamente básicas para el día a día así como aquí en shidori tenemos hype muy alto en un juego de andar en rifas andar en dinámicas también también nos gusta mucho tener este tipo de siluetas para chambear para caminar para estar encerrado en tu casa en en cuarentena y que eso sobre todo también una silueta muy disponible fácil de conseguir y que me gusta tener el registro aquí en el canal con estos muchachos muy bien muchas gracias folky tu gracias ayer nos vemos muchas gracias por estar aquí bandita si ustedes también tienen su sermax 90 presumen presumen recuerden hashtag enfermero chidori hashtag chidori amo ambos dos y ahí queremos ver sus patas muy bien nos queremos ver mucho bandita cuídense gracias folky otra vez nos vemos muchachos nos vemos pronto fun al lado